El mercado municipal Domingo Arenas de San Martín Texmenlucan mantuvo cerradas sus puertas de acceso, debido a que comerciantes realizaron una marcha pacífica esta mañana por calles de la ciudad, para pedir a las autoridades municipales mayor seguridad. Como lo anunciaron, comerciantes y ciudadanos en general se alistaron para marchar en Texmenlucan por la ola de inseguridad que azota al municipio, que enfrenta robos a negocios, transeúntes y ejecuciones todos los días, además de violencia intrafamiliar que ha derivado en feminicidios. El cierre del centro de Abasto inició desde las 8 de la mañana y concluyó a la 1 de la tarde, de acuerdo al documento que hizo llegar la Comisión de Comerciantes al administrador Rafael Hernández García, a quien pidieron abrir los accesos al público y evitar que haya algún extravío de mercancía por gente desconocida. Es por ello que no se permitió la entrada a los consumidores, solo algunos comerciantes y proveedores que desconocen de la medida tomada por los locatarios.